Duan había comprado su motocicleta dos meses antes de morir, trabajaba junto a su padre, con él había aprendido a ser independiente y aunque era una labor informal con la que se ganaba su sustento económico, era un joven que tenía tan solo 16 años y mucho camino por vivir. Luego de su muerte fue sepultado como NN y la forma de su deceso hizo notoria la tortura a los investigadores, tortura que también padeció John Jairo Amador, por eso las similitudes en los cuerpos de los jóvenes para sus padres identificó como responsable al monstruo de Tenerife, Luis Gregorio Ramírez Maestre, aún así las autoridades no lo aseguran. Aquí vamos a cuatro años el mismo caso y nada de la Fiscalía, nada que le respondes que no, que él está acusado por un homicidio que lo encontraron igualito, con la misma soga, con la misma vaina de Duan, como encontraron al señor, el abomador, así encontraron, y no, que es que él no fue, que lo entregó, que ya nomás, que él no sabía más nada, entonces por eso no lo pueden acusar, que ya no hay pruebas contundentes para poderlo acusar sobre la muerte de Duan. Desconcertado con dolor y tristeza ante el desconocimiento de las autoridades sobre la responsabilidad de Ramírez Maestre ante la muerte de Duan Marín Jaimes, Libardo, padre del joven asesinado, pide claridad ante el crimen. Me dieron 900 mil pesos, me los trajeron al retén, y ahí en el retén desayuné y me fui a la Fortuna, y la Fortuna cogí la buseta a Huachica y a Huachica a Santa Marta, y no sé más nada de qué le hicieron al pelado. Otra cosa, que no era menor de edad, y sí era menor de edad, ¿sí? Entonces, ¿saben? Si se dieron de cuenta, yo digo una cosa, si se dieron la Fiscalía, se dieron cuenta que como encontraron a Amador amarrado con la soga, en vueltas, nudos, lo mismo, y encontraron a mi hijo, o encontraron a los otros cinco, ¿por qué no va a ser él mismo? ¿Por qué no va a ser él? Solo los son una tumba fría, sus ojos reflejan la pérdida irreparable a pesar de ya pasar casi cuatro años, ausente de su hijo, quien era su compañero y fiel amigo, hoy no está, y espera que la justicia colombiana otorgue la claridad sobre la muerte de la víctima con menos edad del monstruo de Tenerife.